Trigésima primera edición del Festival Carnaval de la Plaza en Los Molinos. El viernes 6 de febrero, disfruta de la música de rock, reggaetón, bachata, cumbia, cuarteto y música del recuerdo. Y el sábado 7 de febrero, Los Sacheros, Horacio Banegas, artistas locales y el cierre con el Super Grupo Manzana. Viví el Festival Carnaval de la Plaza desde las 22 horas. Los Molinos te espera. Gobierno del Pueblo de La Rioja.